La Municipalidad Provincial de San Martín, luego que Guti Noticias, informó el mal estado y el abandono de la Alameda Fernando Belaúndeterri, que se ubica en el frontis del Hospital Minza de Trapoto, donde se pudo evidenciar que los asientos están rotos las maderas, adoquinados con hundimientos en varios puntos, alumbrados públicos inoperativos, cables de energía eléctrica expuestos, el área de parques y jardines, realizó una jornada de limpieza y mejoramiento del ornato del parque. Fernando Manrique, funcionario municipal y responsable del trabajo, detalló sobre la limpieza que iniciaron desde horas de la mañana, con la finalidad de dar un mejor panorama en la ciudad y señaló que los árboles están siendo podados para evitar que los asientos se dañen por la humedad. Este, estamos realizando la poda, los árboles estaban dando mucha sombra y tú sabes, ahora en temporada de lluvias se acumula mucho la humedad, zancudos y esa cosa, y aparte que estaba, malogran un poco las bancas, con la humedad, las lluvias se pudren más rápido, entonces estamos dándole una poda para que entre luminosidad, sol y pueda airearse un poco el parque. ¿Qué tipo de podas? Esta es una poda de altura más que todo, subimos un poquito las ramas, no quitamos nada arriba porque la gente se sienta a gusto aquí a disfrutar un poco de la sombra. Aparte de la poda, ¿qué trabajo se está haciendo? Limpieza, recojo de todas las hojas y también de los basureros, como la gente se queda aquí un poco a comer, deja todos sus recipientes, sus envases dentro de los basureros, así que estamos, estamos básicamente no dura esos basureros, la gente los destroza, ¿no? Exactamente, hay mucha afluencia aquí por, bueno, por el hospital, entonces, este, saturan mucho, ¿no? Los basureros. ¿Y esta también trae cantudos, creo, no? Sí, este, ahora en estas épocas, este, y con la sombra que había, había, este, mucha sombra, entonces, este, se reproduce un poquito más rápido en la humedad, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo hacen? Esto, la poda, esto es cada seis meses más o menos. El funcionario dijo además que áreas correspondientes tendrán que hacer un requerimiento para mejorar el alumbrado público y cambiar las maderas de los asientos deteriorados. Sí, este, utilizamos, este, cuando el ara nos dona madera, pues disponemos de madera, ¿no? Entonces, este, simplemente hay que transformarla, ¿no? Hay que, nos dan en listones grandes, ya pues hay que, hay que meterle. ¿Sobre el alumbrado público? Sobre el alumbrado público, este, se tendría que hacer un requerimiento, ¿qué es lo que pasa? Que esto, este alumbrado ya lleva muchos años sin uso, entonces, este, hay que cambiar todo el cableado. Y me parece que aquí el cableado es subterráneo, me parece que es, entonces hay que cambiar todo, todo el cableado. De repente se va a sugerir a otras áreas también que intervengan acá. Sí, parece que planta baja también tiene, nos puede, nos puede, este, mantenimiento de planta, perdón, nos puede, este, nos puede echar una mano, ¿no? Pero igual, este, hay que hacer un requerimiento grande, porque es el, casi el cambio de la totalidad, ¿no? De los, de los postes, de, de las mismas esferas, el cableado y la mano de obra.